¡Oh! 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 ¡Busco! ¡La Viva! Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acicla la tapa de esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro, motora y limosina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Aquí no somos los mejores, no te mejores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va para la cata de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que nos pagan sus motores. Amor Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den, duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú quieres activar, duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar, duro. Mi gata no puede cambiar, porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. ¡Oh! ¡Oh!